Y comentamos sobre el siguiente comentario Primero, David Así me está todo el día con piñamos Román Si no, tío, carajo, gente Qué bonita Jeje También porque me pensáis, no sé, me gusta Y otro, de franco No me quemé eso, pero estoy chasco No sé cómo va un poquito, pero Y esta es la cara Entonces, más lindo Sí Lo voy a hacer Eso Vamos a jugar un juego Rapidito, porque si no Si no te voy a borrar el video No, ustedes me van a ver En YouTube, porque no puedo Y yo te tengo Eso, jajaja Y este video Ah, me pego Y no sé, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a jugar Te voy a jugar No se mato Ahora, no se mato Aquí, aquí, aquí Ahí está Aquí, ahí se ve En ese plano A ver, pues una sanación Yo creo Por aquí Por aquí Sí En ese plano